Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos introducidos en el tema de la oración y en concreto de cómo oraba Jesús. Jesús es para nosotros nuestro modelo de oración. Habíamos quedado en el punto 2601, que dice así, Estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, enséñanos a orar. Es sobre todo al contemplar a su maestro en oración, cuando el discípulo de Cristo desea orar. Entonces puede aprender del maestro de oración. Contemplando y escuchando al Hijo, los hijos aprenden a orar al Padre. Este texto que cita, este punto del Catecismo 2601, es Lucas, que ya dijimos que Lucas era el Evangelio especialista en la oración, en el que más nos habla de cómo Jesús oraba. Pues este texto dice que Jesús, estando en oración en cierto lugar, no sabe qué lugar sería este en esta ocasión en concreto, cuando terminó, pues uno de sus discípulos, que tampoco se dice quién era, uno de ellos le hizo la famosa pregunta, Maestro, enséñanos a orar. Bueno, aquí conviene subrayar lo siguiente, ¿no? ¿En qué contexto ha tenido lugar? ¿De dónde ha partido la pregunta, Maestro, enséñanos a orar? La pregunta, Maestro, enséñanos a orar, no ha nacido la pregunta de una duda teórica. De una duda teórica, ¿no? Posiblemente este discípulo, que no sabemos quién era, que en el fondo nos representa a todos nosotros, ni se le hubiese ocurrido, ni se le hubiese pasado por la cabeza hacer esa pregunta, de no ser porque se había sentido atraído por la figura de Jesús haciendo oración. O sea, que no es una pregunta, digamos, meramente teórica, ¿no? ¿De dónde viene el mundo? A veces nos hacemos una pregunta, pues, un poco de planteamiento. No, 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 esta pregunta no es una pregunta de esas, de planteamiento general de la vida. Es una pregunta que nace de un testimonio, un testimonio que te interpela, un testimonio que te cuestiona, que dice, ¿y este hombre? Este hombre que parece que está ahí introducido en la oración, está introducido en ese misterio, es decir, le resultó tan atractiva. La imagen de Jesús orando era una imagen que le estaba sugiriendo que había un misterio escondido detrás de ese hombre haciendo oración. Es como si dijese, ¿a qué ventana se está asomando ese Jesús que yo veo orar? Por la forma en la que ora, por el recogimiento, por el misterio que guarda esta escena de verle a Jesús orando. Ahí hay algo que a mí todavía no se me ha descubierto. En lo que yo todavía no me he introducido. Y entonces el discípulo, viendo a Jesús orar, comprende que él no sabe orar. Comprende que su oración tiene poco que ver en profundidad, etc., pues con la que Jesús está haciendo. Esto me parece muy importante, es decir, estaba Jesús orando. Dice, cuando terminó, le preguntó. No le interrumpió, porque era algo tan profundo, era algo tan sagrado lo que allí estaba teniendo lugar, que el discípulo no se le ocurre interrumpirle a Jesús. Que termine, ¿no? Y cuando termine, le pregunta. Maestro, enséñanos a orar. Esto nos recuerda a lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Que hoy en día necesitamos maestros, pero más que maestros, necesitamos testigos. Testigos, maestros que sean testigos. Porque se puede tener muchos maestros, maestrillos, que no son testigos de eso que están enseñando, y nos sirven de poco. Como estamos en una cultura, en una sociedad en la que hay una inflacción de palabras y de ideologías, y cada uno, pues hay teorías para todo, ¿no? Y uno puede encontrar libros que digan una cosa y su contraria, ¿no? Entonces, claro, es una cultura nuestra que podría fácilmente desembocar en el escepticismo, ¿no? Porque como se dice de todo, contradictoriamente, hay todo tipo de ideologías, ¿no? Pues cada uno se refugia en su subjetivismo, y allá cada uno, ¿no? Por eso hoy en día se necesitan testigos. Y testigos hay pocos. Maestros hay muchos, testigos pocos. Maestros en el sentido, ya me entendéis, ¿no? Limitado de la palabra de quienes transmiten una ideología. Pero testigos hay pocos, ¿eh? Que son los santos. Al final los testigos son los santos, ¿no? Bueno, pues esto es una llamada de atención a nosotros, por dos motivos. Primero, porque si nosotros estamos aquí ahora mismo, si estamos aquí hablando, si somos cristianos, es porque en nuestra vida Dios ha puesto testigos cerca de nosotros. Que han podido ser nuestros propios padres, que han podido ser nuestros catequistas, que han podido ser personas a nuestro alrededor, muchos santos, ¿no? Que Dios también ha puesto como testigos. Que han suscitado en nosotros, pues, una conciencia de de que tenemos que aprender una sana envidia, ¿no? Han suscitado una sana envidia, ¿no? Cuando ve a algunas personas, dice, bueno, es que este hombre vive en Dios y suscita ante una sana envidia, ¿no? Y es como una conciencia de la carencia que yo tengo. Viendo a este hombre, comprendo que a mí me falta mucho por caminar. Es lo que ha supuesto para muchos de nosotros, pues, la figura de Juan Pablo II. Estoy pensando en tantísimos seminaristas y sacerdotes, pues, que nos hemos, que nuestra vocación nació, pues, bajo ese pontificado tan largo de Juan Pablo II, ¿no? Él fue un testigo para nosotros. Fue un testigo. Él no se limitó a enseñarnos, a darnos unas enseñanzas. Le veíamos a él orar y viéndole en oración entendíamos que nos teníamos que adentrar en ella. Por ejemplo, me acuerdo que en aquel famoso primer viaje que hizo a España, pues, cuando fue a visitar aquella cueva de la Santiña, allí en Covadonga, el rato largo de oración que pasó allí delante de la Virgen. Un rato de oración que a muchos nos conmovió. Cuando veíamos por televisión pues, un papa desentendido, y unos medios de comunicación que no sabían muy bien qué hacer. Porque, claro, estaba el papa orando, en silencio. Y a todos los que lo estábamos contemplando nos hacía entender que esto no es un show, que aquí no venimos a exhibirnos, no, aquí venimos a introducirnos en el misterio de Dios. Luego, las cámaras, lo que están recogiendo, lo que está haciendo es suscitar en nosotros es un adentrarnos en Dios. Recuerdo también, que creo que lo he contado en el programa, pues, la impresión que me causó a mí estar cerca de nuestro papa, Benedito XVI, en el viaje que hizo a Lourdes, no hace mucho tiempo, viajó a Lourdes, dentro de aquel viaje apostólico a Francia, asistimos bastantes obispos españoles, y yo recuerdo que estando cerca de él, pues, le miraba, le veía como rezaba, claro, pensando también todos los problemas que en aquel momento estaba llevando adelante su pontificado, ¿no?, con problemas, con incomprensiones, con críticas, con follones, ¿no? Y yo le veía la paz que él tenía orando delante de la Virgen en la Gruta de Lourdes y pensaba en mis adentros, parece que no le pesa, parece que no le pesa, pues, esa gran responsabilidad que Dios ha puesto en sus hombros, ¿no?, parece que no le pesa, más que llevar él el peso, es como si le llevase a él en andas, y eso es lo que transmite el hombre orante, el hombre orante transmite un testimonio gráfico, gráfico porque es que eso es difícil decir cómo, ¿no?, en qué medida uno es testigo, es testigo con, no sólo gestualmente, sino, claro, con su propia vida, no sólo con una palabra, ¿no?, no sólo gesticularmente, es difícil concretar eso en qué se traduce, ¿no?, pero es cierto que hay hombres que transmiten una gran paz, transmiten una gran paz cuando rezan, ¿no? Bueno, pues, algo así ocurrió en este texto de Lucas 11, 1, que estando Jesús en un cierto lugar rezando, pues, le miraban a Jesús, es decir, le miraban al que miraba al Padre, y se produce una especie como de concatenación, ¿no?, el que ora, Jesús orando, mira al Padre, y los que miran a Jesús no tienen suficiente fe, ¿no?, para mirar al Padre, pero le miran a la humanidad de Jesucristo, que es visible y palpable para nosotros, y entonces miramos al que mira al Padre, y entonces es como si nos hubiésemos introducidos en esa corriente interior. Por eso dice este punto del catecismo que a Jesús dice es sobre todo al contemplar a su maestro en oración cuando el discípulo desea orar, gracias a que le contempló, no solo le miró, le contempló, que es otra cosa, gracias a que le contempló, se adentró también y entendió que también él debía de aprender a orar, ¿no? Por eso dice que para aprender del maestro hay que contemplar y escuchar las dos cosas, se contempla y al contemplar se le pregunta Jesús, enséñanos a orar, y Jesús nos enseña, se contempla y se escucha, aprender a orar del Hijo, ¿no? Es como cuando uno va a una familia numerosa de estas que suelen ser, bueno, pues verdaderamente atractivas, que a mí me ha tocado varias veces ir a una casa en la que ves cómo colocan en la comida, en la mesa, a todos los hijos, casi van por estaturas, ¿no? Y cada uno va ayudando al anterior y el de siete años ayuda al de cinco y el de nueve al de siete y así, ¿no? Se van todos colocando de una manera en la que cada uno tiene más capacidad de ayudar al anterior y es impresionante ver en estas familias numerosas cómo cada uno aprende y enseña, aprende y enseña, ¿eh? Aprende y enseña y así van creciendo, ¿no? Bueno, algo así ocurre también en la oración, que todos somos alumnos, pero al mismo tiempo todos somos también maestros. Somos, hemos recibido un testimonio y estamos testimoniando ante los demás y formamos parte de esta cadena de transmisión. Pongo ese ejemplo de esas familias, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Pues que hoy en día en la medida también, en la medida que tenemos una gran carencia de referencias morales, de liderazgos también dentro de nuestras familias, en la medida en que también la familia tiene su crisis no pequeña, no pequeña, que hay mucha familia desestructurada, etcétera, 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 que las familias son mucho más pequeñas. También es muy importante que esos testimonios de un cierto liderazgo, de una referencia moral que nos enseñe a orar, pues muchas veces los hemos encontrado o se están encontrando hoy en día, por ejemplo, en movimientos o en asociaciones, asociaciones también cristianas en los que en las que uno aprende viendo, aprende viendo. ¿Cuántas veces he escuchado yo en determinados encuentros de las jornadas mundiales de la juventud, dentro de un movimiento concreto que asiste allí, tantas cosas, unos agredidos espirituales, unos cursillos de cristiandad, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces he escuchado yo decir testimonios como yo no había visto nunca esto? No lo había visto nunca. Yo no me imaginaba una cosa así. Aquí sí que se ve una alegría, aquí sí que se ve, es decir, que es necesario un testimonio para suscitar en nosotros una conciencia de que hay un misterio que no conocemos, que hemos nadado muy superficialmente, nos hemos quedado, hemos pensado que la oración es, pues eso, no un barniz externo, es unas palabritas que decimos, ¿no? Y claro, uno va a un determinado lugar, se encuentra con unas personas que viven intensamente una fe, pues en un movimiento, en tantas ocasiones, ¿no? Encuentra un ambiente de jóvenes, etcétera, y uno dice, pero esto existía, yo no lo sabía. Aquí yo estoy palpando un misterio que para mí estaba escondido y lo veo reflejado en los rostros de estas personas. Que irradien una alegría que yo no tengo y que el mundo no tiene. Su alegría, su rostro trasluce algo, ¿no? Bueno, esto, esto es en el fondo lo que le ocurrió a ese discípulo, a ese discípulo que cuenta Lucas 11, 1, que estaba en un cierto lugar y le miraba a Jesús y veía como rezaba. Y entonces entendió viéndole a Jesús que había un misterio al que él también estaba invitado a asomarse. Todos somos hijos en el Hijo y Jesús es para nosotros como una ventana que nos asoma al misterio de Dios Padre. Jesús es una ventana. Es la ventana por la que Dios vino a nosotros y es la ventana o el puente como queráis decirlo porque nosotros vamos a Dios y también en materia de oración, especialmente en materia de oración. Él dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que le vea a Jesús vea al Padre. El que le vea al Jesús orante está invitado a compartir con él la oración de Hijo para dirigirse los dos conjuntamente unido a Cristo, siendo Hijo en el Hijo, dirigirse al Padre y decir Padre Nuestro, pudiendo decir Padre Nuestro juntamente con Jesucristo, que es un honor poder decir eso junto con Cristo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Salve con Jesucristo. ¡Gracias! 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 Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla Continuamos en esta edición del Catecismo hablando sobre la oración de Jesucristo. Hemos explicado la intervención anterior el punto 2601 pasamos al siguiente 2602 y dice así Jesús se retira con frecuencia en soledad a la montaña con preferencia por la noche para orar. Lo dejo aquí y se nos proponen tres textos. Primero Marcos 1 35 De madrugada cuando todavía estaba muy oscuro se levantó salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. La noche es para Jesucristo un momento privilegiado para vivir su intimidad con Dios Padre. A nosotros nos puede nos puede costar entender porque uno dice bueno pero qué necesidad hay de acaso Dios no nos comprende ya con dos palabras acaso Dios no nos entiende y nos comprende perfectamente no es suficiente con que le digamos Señor si tú me conoces perfectamente no hace falta que te diga yo lo que lo que necesito tú lo conoces todo para qué hace falta una oración tan larga para qué hace falta ese tipo de consideración se puede hacer perfectamente no como si hablásemos de la oración en unos términos de practicidad vamos a ver si se habla en términos de practicidad no se entiende porque Jesús pasaba una noche larga allí horas madrugando tanto o trasnochando tanto haciendo oración no se entiende si planteamos las cosas en términos practicistas porque a Dios le cuesta lo mismo darte su gracia pues en cinco minutos que en dos horas y media a Dios le cuesta lo mismo pero claro cuando pensamos en esas categorías no entendemos nada no entendemos nada estamos pensando que la oración es un instrumento utilitarista para para obtener determinadas cosas y seguir adelante con lo mío seguir adelante yo cuando en el fondo la oración no es sino vivir en Dios vivir en Dios el cristiano aprendido de Jesucristo a estar plenamente imbuido del misterio a vivir en presencia a vivir en presencia de Dios nosotros queremos queremos que la oración nos enseñe a vivir en presencia de Dios es más digamos que nuestro objetivo sería que toda la vida las 24 horas del día fuesen una oración que viviésemos en presencia de Dios ya sabemos que no es tan fácil tener una oración continua supone haber crecido mucho pero Jesucristo sí tenía esa oración continua pero la tenía también en gran parte porque tenía ratos muy específicos y largos en los que él estaba acompasando su corazón humano lo estaba acompasando a la voluntad de Dios al corazón divino la voluntad humana se estaba se estaba sincronizando con la voluntad divina podemos decir esto sin oración no se consigue no se consigue ese sincronizarse ese pensar como Dios ese sentir como Dios requiere largos ratos de oración requiere no solo cantidad sino calidad pero es que es muy difícil tener calidad de oración sin cantidad de oración alguno quisiera no, no lo importante es la calidad por eso dos minutitos y cortito no, no, perdona no vas a conseguir la calidad sin la cantidad eso no es posible eso es como cuando te traen los buscadores de oro para poder conseguir 10 gramos limpios de oro han tenido que sacar una cantidad ahí de bueno, pues no sé yo cómo se dice esas cosas pero una cantidad de materia prima que van filtrando filtrando y al final quedan los 10 gramos de oro pero los 10 gramos de oro no se consiguen así sin más en la mina directamente no, no ahí tienes que estar echando agua y vas filtrando un tipo de tierra un tipo de tierra que tiene una aleación determinada y cuanto más kilos y toneladas saques de ese tipo de materia primera pues al final más probabilidades tienes de que obtengas los 10 gramos puros de oro algo así pasa con la oración no seamos ingenuos no pensemos que yo voy a tener calidad de oración sin tener cantidad no, no eso no existe bueno una consideración es esa el siguiente texto que se nos propone Marcos 6.46 inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Besaida mientras él despedía a la gente después de despedirse de ellos se fue al monte a orar al atardecer estaba la barca en medio del mar y él solo en tierra este es un episodio Marcos 6.46 que tiene lugar después de la multiplicación de los panes imaginaos lo que es la multiplicación de los panes claro el jolgorio que eso que eso suscita está todo el mundo queriendo queriendo estar con Jesucristo está todo el mundo queriendo estar vamos es el hombre del momento imagínate la multiplicación de los panes alguno pensaría que esta es la gallina de los huevos de oro todo el mundo quiere estar con él todo el mundo y dice inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca venga ir vosotros por delante y él despedía a la gente venga venga cada uno a lo suyo vosotros embarca y para adelante que ya os veré vosotros venga cada uno a su sitio que ya ha terminado la multiplicación de los panes venga ahora dejarme tranquilo es curioso no veré a Jesús despidiendo a la gente además es que dice obligó venga fuera y despidió que os vayáis perdonad un poco por enfatizarlo pero pero sí que el texto yo creo que literalmente dice esto y Jesús quiere quedarse a solas que fácil sería que en ese momento ese momento entre comillas de gloria humana de que todo el mundo le está rodeando la multiplicación de los panes Jesús se quiera quedar en eso pues Jesús no se queda en eso no se queda en eso Jesús quiere inmediatamente quedarse a solas en oración porque porque necesita estar con el padre y quiere también que ese ese gesto que él acaba de hacer de la multiplicación de los panes necesita también ponerlo en manos de Dios Padre para que ese gesto sea entendido sea bebido sea comprendido pues como en toda la tradición de estos dos mil años la iglesia ha querido predicar Cristo es el pan vivo bajado del cielo y él quiere multiplicarse y darse a los demás como alimento para la vida del mundo y eso necesita comentarlo con el padre y decirse lo al padre es la necesidad pues de que las cosas que hacemos en la vida quedan incompletas mientras que no las llevemos ante Dios uno en esta vida puede estar haciendo muchas cosas pero como después no las finalice no las remate llevándolas ante Dios lo que ha hecho perfectamente puede ser inútil inútil o sea el milagro de la multiplicación de los panes tuvo el efecto que tuvo también porque Jesús lo llevó al padre puso en manos del padre y pidió que el padre bendijese esa acción que le había hecho tercer texto que se nos propone para nuestra consideración Lucas 5 16 su fama se extendía cada vez más y más y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba un término parecido al anterior como Jesús huye de la gloria humana huye de la gloria humana con disciplina incluso huye de la gloria humana querían huirle querían huirle querían escucharle quería que él hiciese que él curase las enfermedades y Jesús que fácilmente podía haber caído en el activismo hubiese sido vamos facilísimo lo difícil era huir de ello alguien que era continuamente requerido esto que fácil sería caer en el activismo que auténtica lección nos da aquí Jesucristo a todos qué lección nos está dando te requieren para esto para el otro para lo más allá pues no señor yo ahora me retiro en lugar solitario a orar es una lección auténtica porque incluso también podemos ser tentados en las cosas buenas podemos ser tentados si uno no pone todas las cosas en Dios al final se está buscando a sí mismo al final hasta hasta bueno hablemos claramente hasta también los que predicamos la palabra de Dios podemos perfectamente tener la tentación de ser un showman de ser un líder la gente habla de ti y todo eso todo eso puede ser perfectamente una tentación te puedes buscar a ti mismo en ello pero con una facilidad tremenda que el demonio es muy astuto es muy astuto y Jesús nos enseña a rechazar esa gloria humana y a retirarnos a la oración vemos pues a Jesús a un Jesús que es maestro de oración para todos nosotros tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida que el demonio Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando el punto 2602 del Catecismo en el que se nos presenta la figura del Jesús orante y después de habernos hablado en tres textos del Evangelio de cómo Jesús pasaba largos ratos en la soledad de la montaña con preferencia por la noche para orar, luego se dice Jesús lleva a los hombres en su oración ya que también asume la humanidad en la encarnación y los ofrece al Padre, ofreciéndose a sí mismo. Bueno, aquí como veis hemos dado un salto. Si hasta ahora hemos visto cómo desde fuera hemos sido testigos de cómo Jesús ora y su actitud en la oración, sus largos ratos nos han interpelado, nos han cuestionado este hombre cómo reza. Ahora ya nos metemos dentro de él. Y dice, Jesús lleva a los hombres en su oración asume nuestra humanidad en la encarnación nos ofrece al Padre, ofreciéndose a sí mismo. Aquí se nos remite a un texto anterior del Catecismo que era el texto 616 616, donde se dice lo siguiente El amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. Vamos a ver, que esto creo que es muy importante lo que está diciendo aquí Jesucristo, perdón, Jesucristo el Catecismo sobre Jesucristo. Es decir, Jesucristo, el Señor movido por un amor hasta el extremo Él ha tenido una oración y una ofrenda al Padre que ha sido una oración de reparación de nuestros pecados de expiación de sustitución es decir, es el amor vicario la entrega vicaria la entrega sustitutiva o sea, se ha entregado en vez nuestro ha estado tan unido a nosotros que cuando Jesús rezaba estaba intercediendo al Padre por cada uno de nosotros hay un pasaje en el Evangelio de San Juan que es Juan 18 versículo 8 que narra en el Evangelio de San Juan que le van a prender a Jesús le van a le van a coger preso en el huerto de los olivos y en el momento en que le van a coger preso Jesús dice dice a los soldados si me buscáis a mí dejad marchar a estos es un texto simbólico ¿no? entonces eso es un lógic de lo que es el valor la entrega expiatoria sustitutiva Jesús se entrega en vez nuestro si me buscáis a mí dejad marchar a estos es decir, Jesús está rezando al Padre porque nosotros somos mudos y no sabemos hablar con Dios y no sabemos suplicarle a Dios y pedirle la gracia y la pide él también en vez nuestro no solo en vez de sino también intentando suscitar que también nosotros lo pidamos intentando curar nuestra mutez en vez nuestro pero no solo en vez nuestro sino intentando que nosotros también aprendamos a hacerlo es como cuando una madre le da de comer a su niño a la boca pero al mismo tiempo también quiere que aprenda a comer él coge la cucharilla venga, métetela dentro las dos cosas te doy de comer pero quiero que aprendas tú también a comer así hace Jesús reza por nosotros al Padre pero al mismo tiempo quiere enseñarnos a rezar las dos cosas al mismo tiempo entonces Jesús en la intimidad de su oración nos lleva a todos nosotros ante el Padre nos lleva y aquí el Catecismo dice una cosa que me parece potentísima dice nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida esto está dicho aquí en este punto del Catecismo 616 en el que al que se nos remite desde el punto que hoy comentamos nos han repito nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida es decir que cuando Jesús estaba allí en Gesemaní o estaba en aquellas noches haciendo oración en una montaña de Galilea nos conocía a cada uno de nosotros personalmente esto lo dice aquí explícitamente el Catecismo nos conocía personalmente o sea no únicamente en genérico aquí está la humanidad no nos conocía personalmente porque se estaba entregando por cada uno de nosotros y entonces ir ante el Padre oró por nosotros y le presentó nuestro nombre fuimos objeto de la conversación entre Cristo y el Padre y la suya fue una una oración intercesora él nos presentó oró oró por nosotros como veis pues es una una afirmación que nos mete ya en el misterio de cómo era la oración de qué hablaban entre el Hijo y el Padre no digo que hablaban que hablan porque no esa conversación continúa continúa por toda la eternidad en el cielo pero bueno aquí especialmente la estamos refiriendo a esa oración aprendiendo de cómo Jesús nos enseñó a hacer oración pues en su encarnación y en su vida entre nosotros bueno seguimos adelante en este punto 2602 en el que nos encontramos él el verbo que ha asumido la carne comparte en su oración humana todo lo que vive en sus hermanos él lo comparte o sea es decir que él no se separa de nosotros entre comillas no de separarse como si yo no tengo nada que ver con vosotros para orar no no nos lleva con él somos su mochila es que nos lleva en su mochila para orar con el padre dice por ejemplo ese texto de Hebreos 2 convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo llevara muchos hijos a la gloria perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación por tanto el santificador como los santificados tienen todos el mismo origen pues no sea vergüenza de llamarles hermanos cuando dice anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la asamblea te cantaré himnos o sea que el santificador y los santificados el santificador es Cristo claro los santificados todos somos nosotros tenemos todos el mismo origen somos de la misma pasta o sea es decir claro que Cristo tiene un origen origen divino en la encarnación del padre que evidentemente es distinto a nosotros pero él ha asumido nuestra carne humana y nuestra condición humana con todas las consecuencias por lo tanto cuando cuando va a orar al padre nos lleva a nosotros en la mochila anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la asamblea te alabaré o sea que él recibe también en sus ratos de oración del padre la encomienda de transmitirnos a nosotros transmitirnos a nosotros eso que él ha vivido eso que él ha experimentado no hay secretos entre Cristo y su padre y tampoco hay secretos entre Cristo y nosotros la intimidad que él ha vivido con el padre esa intimidad quiere tenerla con nosotros por eso cuando Felipe le dice muéstranos al padre y nos basta y entonces Jesús le dice Felipe tanto tiempo con vosotros si no me conoces el que me ha visto a mí ha visto al padre esa intimidad que yo tengo con el padre la comunico con vosotros y para poder tener esa intimidad con vosotros yo me echo de la misma pasta tengo la misma condición humana que vosotros digamos que sin la encarnación sin la encarnación la oración de Jesús el aprendizaje de la oración no hubiese sido posible tal y como hoy en día lo vivimos o sea la encarnación ha sido también la forma en la que nosotros hemos sido introducidos en la oración de Dios Padre por eso por eso que ese tipo de oraciones desencarnadas al estilo orientalista que parece que la oración es una especie de técnica de despojamiento de bueno que la oración se consigue cuando alguien no piensa no siente no sufre no se despoja de todo no mire usted esa oración no es cristiana la auténtica oración cristiana la oración que Cristo nos enseñó es la que se une a la humanidad de Jesucristo que es para nosotros la ventana desde la que nos metemos en el misterio de la relación de Cristo con el Padre pero la oración no puede ser un despojarse de la humanidad porque la humanidad de Cristo ha sido la escuela de oración y lo seguirá siendo por toda la eternidad no podemos desprendernos nunca de la humanidad de Jesucristo que es nuestra Biblia ¿no? bueno sigue aquí ese texto dice él el verbo que ha asumido la carne comparte en su oración humana todo lo que viven sus hermanos nuestros sufrimientos él los presenta al Padre Padre están sufriendo Padre mira que como hacía María ¿no? mira que no les queda vino mira que mira que están tristes mira que nos presenta ante el Padre comparte sus debilidades para librarlos de ellas aquí nos dice dos textos Hebreos 2.15 que dice y lo mismo que los hijos comparten una misma carne y sangre también Jesús las compartió para poder así con su muerte reducir a la impotencia al que tiene poder para matar es decir al diablo y liberar a quienes el miedo a la muerte ha mantenido de por vida bajo el yugo de la esclavitud o sea que Jesús nos libera comparte nuestras debilidades para liberarnos de ellas Jesús ha querido compartir la debilidad para que nosotros compartamos su fortaleza él toma tu debilidad para que tú tomes su fortaleza algo que los padres de los primeros siglos solían subrayar mucho por ejemplo en las tentaciones del desierto él quiso ser tentado para que tú puedas vencer la tentación tomó de ti tu debilidad para que tú tomes de ti de él su gracia ese misterio tiene lugar en la oración en la oración de Cristo con el Padre presenta nuestras debilidades y obtiene para nosotros el don de la fortaleza otro texto es Hebreos 4.15 4.15 que dice así y ya que contamos con un sumo sacerdote excepcional que ha traspasado los cielos Jesús el hijo de Dios mantengámonos firmes en la fe que profesamos pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades al contrario excepto el pecado ha experimentado todas nuestras pruebas acerquémonos pues llenos de confianza a este trono de gracia seguros de encontrar la misericordia y el favor divino es un texto clave de la carta a los hebreos pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades que él ha experimentado la debilidad humana no el pecado no el pecado pero si ha experimentado incluso él hasta las consecuencias del pecado que se desprenden del asumido también la muerte que se introdujo por causa del pecado y no habiendo pecado ha asumido la debilidad humana por eso acerquémonos con confianza porque tenemos un intercesor que nos comprende que nos comprende esto es una esto es una fuente de confianza y alegría para nosotros y así termina este punto del catecismo diciendo para eso le ha enviado el padre sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración en lo secreto hay una oración que está en lo secreto entre el hijo y el padre y esa oración intratrinitaria se manifiesta en la humanidad de jesucristo se manifiesta después de la encarnación gracias a la encarnación lo que tiene lugar en el interior en el interior de la trinidad se nos muestra se nos descubre ya no hay secretos entre dios y nosotros porque ese misterio que decíamos al comienzo del día de la explicación de hoy que les llamó la atención a los discípulos al verle a jesús a orar hemos sido invitados a entrar dentro de él por eso ha concluido diciendo sus palabras y sus obras son la manifestación visible de lo secreto de lo que está teniendo lugar entre Cristo y el padre lo dejamos aquí y ahora damos paso a la intervención de los oyentes podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700 917 107 700 estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia porque le has quitado la única manera de protesta que tiene o sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos hay que ir directamente al médico no, no, hay que tomar bien pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico bien, bien le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3 llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados tome nota 917-107-700 Radio María más cerca de usted Sí, buenos días ¿A quién hablamos? Sí, don José Ignacio Munilla Sí, adelante Mire, solamente decirle soy Juan Carlos de Burgos Muy bien y quería decir que a mí me gustaría usted cuando cuando dice los textos de la Biblia usa siempre la misma Biblia o no o si usa siempre la misma decir qué Biblia es de Jerusalén o para poder seguir con mayor concreción nada más gracias Bueno, pues la verdad es que me tomo cierta libertad porque a veces para para tener más facilidad y más rapidez pues igual tengo varias Biblias y una abiertas ya y preparadas y cogidas las citas para no perder tiempo entonces claro pues una Biblia es de una edición y otra Biblia es de otra no son todas las mismas ¿no? o sea que decir que dentro de poco si Dios quiere dentro de poco será publicada la Biblia que ya ya tiene la aprobación de la Conferencia Episcopal Española la Biblia de la Conferencia Episcopal Española que tendrá coincidirá el texto con el que en los libros litúrgicos se proclama en la Iglesia yo sé que cuando salga esa traducción para todos nosotros será una traducción muy importante porque a veces nosotros queremos una traducción que coincida con los textos litúrgicos en los que es proclamada la Sagrada Escritura en la Eucaristía etcétera ¿no? y en otras liturgias bien eso tendrá lugar dentro de no mucho dentro de pocos meses y cuando eso sea así pues yo creo que entonces tendremos todos a esa Biblia para que así no haya diferencias porque también nos sentimos un poco insatisfechos cuando se traduce una frase de una manera un poco distinta y yo creo que para nosotros nuestra referencia que no somos especialistas escrituristas a nosotros el texto que más nos satisface es el que se proclama litúrgicamente entonces bueno pues entonces nos agarraremos entonces a esa hasta entonces pues bueno pues la verdad es que yo lo hago pues de una y otra y otra y más o menos pues vamos completando adelante damos paso a un siguiente oyente buenos días buenos días buenos días monseñor sí buenos días mi nombre es Afonso llamo de Madrid vamos a ver el tema de oración yo estoy muy firme en la oración yo ahora mismo en el peregrino ruso le pido al señor señor te impide de mí que soy un pecador antes lo hacía así incluso en casa me ponía a rezar me ponía de rodillas porque lo sentía al señor me encuentro muy frío incluso yo antes iba por la calle y me llamaba a la iglesia para entrar ella estuvo en misa y no me dijo nada estoy frío y también yo por ejemplo hago muchas veces los orlaudes pero yo lo hago por el saltero hay una de las partes después de los salmos en la lectura breve o en el responsable no recuerdo que me dijo señor concédeme lo que necesito y no lo que te pido entonces a mí me vino que mis caminos no son los que vino el señor y esta frialdad es esperar en él esta frialdad que tengo porque ahora estoy pensando salir ir al sagrario pero tampoco me llama ir al sagrario hablar con él cuando yo he hablado con él yo le he tenido y tengo muchos problemas con la mujer la familia le pido al señor pero no encuentro la forma de hablarle de acuerdo bien hay un momento que se ha ido así el sonido pero yo creo que nos hemos entendido a mí me parece algo hay algo muy importante que la calidad de la oración no se puede medir por el sentimiento que obtengamos en la oración esto es algo que lo decimos muchas veces pero no nos cansaremos de decirlo la oración mejor hecha no es aquella que tiene que va acompañada de una gran consolación interior eso nosotros no podemos medir esto no es un termómetro un termómetro y entonces lo que me da mucha devoción está bien hecho y lo que vivo en sequedad está mal hecho no, no señor eso no se puede afirmar el señor quiere a veces que caminemos en sequedad detrás de él y dice la sagrada escritura el justo vive de la fe no dice el justo vive de las consolaciones de los sentimientos de las devociones no, no el justo vive de la fe y la fe a veces muchas veces pues es una fe permitidme la expresión a palo seco a palo seco y la fe puede ser oscura la puede la fe a veces es una es una prueba una prueba interior de caminar desprendiéndoles de muchas cosas no es lo mismo seguir al señor dador de muchos dones que seguir a los dones de Dios nosotros seguimos a Dios que da dones pero no queremos seguir a los dones de Dios porque cuando uno por ejemplo deja de tener el sentimiento que antes tenía en la oración y al dejar de tener el sentimiento abandona la oración entonces dice vamos a ver entonces yo a quien seguía a Jesucristo o a las consolaciones interiores que sentía entonces es normal igual que a un niño pues mira primero le das el caramelo pero luego llega un momento en que tiene que aprender a comer otra cosa y también es frecuente que en nuestra vida espiritual haya un momento de consolaciones y luego hay un momento en que eso se retire y tengamos que caminar más en sequedad y en oscuridad y no pasa nada y no pasa nada y no somos quienes para decirle al señor que tenga que administrar sus consolaciones o sus desolaciones de una manera y de otra el justo vivirá de la fe recordad mucho esta expresión adelante vamos a pasar a un siguiente oyente buenos días buenos días buenos días soy Lourdes de Murcia y la verdad es que me está el señor haciendo mucho bien a través de sus de sus conferencias y yo todas las mañanas le oigo yo estoy encantada y ahora este de la oración le tengo que decir que yo al principio de hacer oración era chocar mi mi tormento contra una cosa tan grande que producía me producía unos dolores de cabeza tremendas pero que yo con mi perseverancia el señor con la perseverancia que tuve la suerte que él me concediera alcancé ponerme en contacto con el señor a través de una de la renovación carismática que nos regaló el señor y eso es la delicia más grande porque te introduce en ese espíritu de dios en esa grandeza que no es que como usted dice va detrás de los dones no va detrás de dios de nuestro señor jesucristo muchísimas gracias padre muchísimas gracias monseñor de acuerdo pues bien pues la verdad es que esa experiencia esa experiencia del chocar ¿no? bueno pues quiere decir que ahí todavía faltaba faltaba un introducirse en la intimidad un introducirse en la intimidad al final la oración tiene que ser abandono abandono la oración no está bien hecha cuando la vivimos como con una especie de de socatira ¿no? de a ver si yo salgo con la mía a ver si como si yo tuviese que hacerle un pulso a dios ¿no? como esa esa experiencia de estar esa experiencia bíblica de estar más la noche entera sufriendo como luchando con dios a veces a veces la oración la hemos planteado así a ver si me salgo yo con la mía a ver si le traigo a dios a la mía a ver si me habéis escuchado de más de una ocasión ese ejemplo el ejemplo de que esa barca cuando se acerca al puerto y tira y tira la soga ¿no? y le agarra la boya y el pescador comienza a tirar de esa soga claro en realidad lo que se acerca no se acerca el puerto a la barquichuela sino que es la barquichuela la que se acerca al puerto pero claro igual el pescador tiene la conciencia tiene la percepción de que tengo que acercarle a dios a mí cuando en el fondo eres tú el que te estás acercando a dios pero hasta que te das cuenta de esto hasta que dejas de luchar ¿no? con dios hasta que entiendes que con dios no hay que luchar sino que sino que tienes que rendir tu voluntad y tienes que confiar en él ¿no? pero para eso primeramente has tenido que tener unas luchas interiores o sea es normal ese proceso de luchas interiores pero para que lleguen a buen puerto tienen que terminar en el abandono en manos de dios una oración bien hecha es aquella que termina descansando en dios dios es nuestro descanso a veces somos tan ridículos que vamos a la oración casi para ponerle a dios deberes me explico la expresión ¿no? que es ponerle a dios deberes ¿no? pues tengo que decirle señor mira necesito que hagas esto y lo otro y lo otro y casi le estoy diciendo a dios lo que tiene que hacer ¿no? le estoy dando una clase una clase de estrategia a dios vamos a ver déjate de estrategias ponte humildemente delante de dios exprésate delante de dios y luego abandónate confíate a él este es un elemento determinante en nuestra oración el santo abandono tenemos que pedir mucho esta gracia bien me despido con la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo alabado sea jesucristo muzyka Gracias por ver el video. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Gracias por ver el video.